hola amigos qué tal bienvenidos a este nuevo tutorial de Rhinoceros al alcance de todos y bueno continuando con lo que viene siendo nuestro modelado vamos a dar como algunos tips y es con respecto a algunas cosas que hemos hecho acá por ejemplo esta curva de aquí si la desfasamos nos va a crear como algunos inconvenientes bien así que lo que voy a hacer es escalar miren que tengo activo el centro ese centro bien si me paro por aquí cerca del perímetro del círculo me va a dejar sin problema realizarlo aquí en copiar le digo sí y voy dando un clic y moviéndome hacia adentro hasta que esté copiado de esta manera bien aquí lo que voy a hacer es lo siguiente voy a dar clic de aquí hasta acá y voy a seleccionar esta curva esta y esta y les voy a decir que quiero unir la curva obviamente va a quedar abierta aquí porque ahorita voy a realizar la revolución y va a quedar la superficie bueno polisuperficie cerrada así que voy a ir a revolución y voy a dar clic de aquí hasta acá y ya me quedaría de esta manera bien ya no tengo inconvenientes con esa parte que la verdad a futuro me podría crear algunas algunas cosas que no hubiera querido va a crear un rectángulo de esquina a esquina activar el forzado a rejilla puede ser si ustedes desean y voy a dar clic de aquí hasta acá voy a mirar hasta donde queda bueno voy a subir un poco muy bien y voy a ir a curva y le voy a decir que en palmar esquinas de aquí hasta más o menos por acá y esta misma la voy a mover un poco hacia acá y voy a extruir extrucción de curva plana recta sólido sí y le doy clic de acá hasta acá y este mismo sólido esta misma extrucción voy a transformar reflejar que quede de aquí hasta abajo y ya únicamente me queda algo que me gusta mucho que es la diferencia seleccionó la parte más grande doy enter seleccionó esta y esta y doy enter y automáticamente me quedaría algo como así bien ahora que es lo que me queda voy a ir a sólido empalmar borde se encuentra en uno lo voy a colocar en punto dos creería yo bordes en cadena y ya los dejaría así lo mismo puedo hacer con los de adentro bien tengan en cuenta que no se estallen por aquí si se estallan algo ejecutaron mal durante el ejercicio bien para que lo tengan ahí presente y ahora voy a hacer exactamente lo mismo bordes en cadena y aquí bordes en cadena y doy enter tres veces bien perfecto ya quedaría aquí así lo que voy a hacer ahorita para de una u otra manera tapar esta parte de aquí bien porque si no saldría la luz por acá y creo que esa no es la idea en este tipo de objetos originales va a ser lo siguiente voy a crear un sólido una caja de esquina a esquina de aquí hasta aquí y luego hasta aquí que tenga un grosor lo vemos en el piso pero lo podemos subir sin problema que se intersecte un poco hacia acá y ahora vamos a seleccionar esta parte de aquí le vamos a dar clic en cortar recortar elimino esta parte de aquí esta de acá y esta de acá y ahora lo que hago es con esta parte seleccionada enter para repetir el comando y lo que hago es eliminar esta parte de acá bien esta parte de aquí que como fue una revolución obviamente toda la parte perimetral pues se elimina doy enter para terminar el comando y seleccionando esto por ventana simple y llanamente lo que hoy es unión y ya me queda bien ya me queda de esta manera si ustedes desean dejarlo abierto pueden dejarlo abierto sin problema es decir no hacer la caja subirla no sino simplemente dejarla aquí bueno ya entonces terminaríamos el tema del modelado que es lo que vamos a hacer en estos minutos que nos quedan vamos a dejar esto por capas que hago yo siempre el objeto original lo dejo en una capa porque a modo de digamoslo de alguna manera cuidado bien me gusta dejar los objetos modelados originalmente sin asignación de capas en general es decir miren lo que he hecho con el tema de curvas selecciono las curvas cambiar capa de objeto bloqueo y dejo de visualizar elimino o no elimino desactivo mi imagen y ahora lo que hago es seleccionar aquí y copio de aquí hasta donde ustedes deseen bien yo lo voy a dejar hasta acá y este objeto que tengo aquí voy a mandarlo a capa original y lo dejo así bien lo bloqueo y lo oculto es mucho mejor a mi manera de ver bien y así quedaría nuestro objeto modelado que es lo que yo voy a hacer ahora asignarle las capas de una vez previendo la asignación de materiales por capas en Vray que se me facilita muchísimo más así que vamos a ver la imagen original un momentico que es lo que tiene bueno entonces obviamente el glass el vidrio entonces el vidrio va a ser esto cambiar capa de objeto bien voy a ocultar que sigue luego bombilla o bombillo como quieran llamarlo cambiar capa de objeto lo oculto y hay en general es como plástico blanco plástico gris y este es naranja este con el de el con el del botón son como naranja entonces nueva capa naranja muy bien y una nueva capa que se va a llamar gris le voy a dejar un plástico gris entonces a este naranja cambiar capa de objeto la oculto y el resto de elementos que son esta parte de aquí abajo lo mando a capa de objeto gris bien si ustedes quieren mejor visualización miren que aquí pueden personalizar la la capa entonces por ejemplo yo le puedo dejar un gris oscuro si yo le puedo dejar por ejemplo a naranja un naranja pero eso no significa que en el renderizado me haya quedado así o sea que me vaya a quedar con el con el color que tengo aquí una cosa es el color de del objeto al final del render y otro el color de la capa no vayan a a confundirse en esa parte y este video lo voy a dejar blanco entonces si me pongo a visualizar digamos que ya me queda un poco más más sencillo hacerlo de esta manera bien si ustedes quieren por ejemplo mejorar la escena pueden copiar este objeto y colocarlo por ejemplo caído así como lo dicen las botellas de coca cola que me parece mucho más práctico y para que el objeto se vea un poquito más real bien pero en cuanto al tema de modelado y el resto me parece que ya quedó muy bien estaríamos listos para vernos en el siguiente tutorial con el tema de el renderizado bien así que lo único que me queda aquí es ocultar mi imagen y ya nos veríamos en nuestro siguiente tutorial espero les haya gustado como siempre es un placer les dejo en la descripción del video todos los links para que se vinculen a todo lo que viene siendo rinoceros al alcance de todos nos vemos en el siguiente video gracias gracias y ¡Suscríbete!